El secretario de salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, denunció hace pocos minutos que se han ocultado llamadas que hizo Rosa Elvira Celia a la línea 123 desde las 3 de la mañana. La muerte de la mujer sigue indignando al país. Y no hay una llamada, hay varias llamadas. O sea que sería bueno que miráramos, porque es que las llamadas llegan y a nosotros nos llegan es cuando nos piden ya la ambulancia. Pero a mí me gustaría preguntar, es, ¿qué pasó con las otras llamadas que hay? Si, desde más temprano de las 5, eso sería bueno investigarlo, porque aquí de pronto nos están poniendo a nosotros contra la pared. Eso es lo que vamos a mirar. Vamos a revisar exhaustivamente que sí se ha cumplido con este tipo de protocolos.